Hola amiguetes, aquí Ernil HD en un nuevo capítulo de Batman Arkham Asilium Y bueno, como sabéis, en el anterior estuvimos dándole caña al cocodrilo Y ahora, espérate, aquí no sé si llego a utilizar esto, no puedo, sí, pero bueno, ya haré saltando, ¿no? Ahora que lo pienso, vale, perfecto Y en la guarida del cocodrilo cogimos esporas para crear el antídoto Así que vamos a crearlo aquí ¿Cuánto te falta para conseguir la cura? Poco, está siendo más difícil de lo que me esperaba El proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto ¿Y la buena noticia? El compuesto sin duda detendrá a hiedra venerosa Puede que también invierta la transformación del titán Tengo que hacer más pruebas para estar seguro He programado el ordenador para que cree más Pero tengo que salir de aquí y buscar a hiedra venerosa Gracias a Dios, sus plantas han llegado al río Gota Para el antídoto ya no hay más, ¿no? Pues muy bien que esté Me parece que no hay más allá Fijaos, el tío ya está todo deteriorado La barbica, ese 3 días que tenía Sangre y todo A tope Bueno, ahí tenemos un nuevo aparatajo Una nueva mejora Ultra Batgarra Mejora para la Batgarra Lanza hasta 3 ganchos a la vez Sus puntos adicionales de agarre Permiten derribar estructuras débiles a distancia Bueno, esto es lo que nos faltaba Como sabéis había muchas paredes Que era imposible Rociarlas con el gel Porque no se podía uno ir a acercarse O sea, que será al azar esto Y supongo que ya se derivarán Bueno, bueno, esto ya es una Batgarra en condiciones Tío, ¿no podías haberla cogido el otro día Que estuvimos aquí o qué? Bueno, otro día Realmente la misma noche La otra vez que estuvimos aquí Bueno, hay que salir de aquí Evita que ya la venerosa destruya la isla Vale Ah, esto se puede destruir O sea que evidentemente Por aquí por donde Tenemos que ir Ahí está Se engancha Y es tirando Ahí está a tope Así que Vámonos Por otra salidita más Bueno, tengo que evitar que Hiedra No, por ahí no se puede Tiene que ser por aquí Que Hiedra destruya la isla O sea que Lo que veo ahí rápidamente Es un combate Vale, aquí que me dices Hay que hacer No, hay un trofeo Ok Pero estamos locos Que tengo que volar yo todo esto Vale, sí Se ve que sí Tengo que hacer todo este recorrido Hasta Ahí Bueno, pues bien Pues vale Pues vamos a ver Si no, no vamos al agua Vale, voy a poner el modo escáner Porque parece que veo las cosas mejor Creo No lo sé No, que va No se ve mejor Bueno, pues Pues sí Hay que volar Porque a ver No, lanzar con el Lanzacabos Imposible Pues Bueno A volar Vámonos Vamos Bueno Parece que planea bastante bien Aunque la capa está rota Tiene pinta de que sí Que podamos llegar aquí Perfecto Llego sobrado Ahí está Voy a coger el Feo Perfecto Perfecto Aquí sí que tendré que usar el Lanzacabos Bueno Esto estamos A ver Estamos Vale En estas islitas Ahí Perfecto O sea que aquello está también intensivo Por lo que se ve Bueno, claro Evidentemente Si hemos salido de Del tema de Espérate Si subo por ahí Espérate Ahí se puede subir Un momento No creo, ¿no? Pero bueno Por si acaso Por probar No Eh, sí, sí, sí Sí se puede Sí se puede subir O sea que voy a probar A subir A ver si es que hubiese Algún acertijo O algo así O Bueno, fijaros Hay cadáveres No, no No hay nada en concreto Bueno, no Qué narices A lo mejor es por aquí Exactamente cuando tenía que haber subido Porque es Veo que podía pasar hacia ella Lo que pasa es que voy a bajar A ver aquí exactamente Qué es lo que había Desde esta posición Que se ve Ah, vale De esta posición Lo que voy es A coger el 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 trofeo aquel Porque hacia ella no puedo Bueno, pues voy a cogerlo Aunque no sé muy bien Cómo volveré Pero bueno Yo me lanzo a cogerlo Y a ver si eso Ya volveré otro día ¿No? Supongo que Habrá alguna forma Fácil Vale, pues tiene que ser lanzando El lanzacabos ahí Por lo que se ve Bueno, por lo que se ve Muy rápido lo he dicho yo Tampoco te creas que Ah, ok Y de aquí subimos Desde donde nos hemos lanzado Perfecto Eso sí Bueno, pues nada Después de coger el trofeito este Vamos a A ver Ahora A seguir Hasta Aquello de allá Vale La sacamos Lo que toda la vida Ha sido una tirolina Vamos Así que Bueno, yo creo Por aquí ya estará la salida Ah, vale Bueno, fijaros Si esto es la La entradita Que desde abajo Yo en el capítulo anterior Y en otros decía Bueno, por ahí parece Que hay algo Bueno, fijaros Se ha cambiado Todo el rollo La ambientación Acaba de cambiar Solo con haber entrado Un instante Así que Vamos a ver Uf Ya acaba justito, eh Vale Tengo que ir para allá Porque si tiro hacia allá Es volver a la cueva Aunque supongo Que no me dejaría Así que Dejado que han tirado Aquí ni nadie Vale, esos son los que Me cepillé Bueno, como veis Tenemos ahí estructuras De hiedra Las florecitas Estas Yo voy a acercarme Y me da igual Que tire la bola La puedo derribar Con el batarang ¿La tira o no la tira? Ah, bueno, nada Pues si no la tiras Perfecto Vale, ahora parece que se va a destruir Un poco más rápido El otro día Parecía que tardaba algo más Voy a poner el modo scanner A ver Pues nada Las plantas mutadas Por titán Nos guían realmente El camino Por donde tenemos que ir O sea que Vale, vale Este si me ha tirado Bueno, bueno Vale, me quedan las dos De golpe Ahora tiran dos Tiran uno Y bueno Yo creía que podía Fácilmente darles Con el batarang Pero No me ha dado tiempo Los puzles tienen muchas caras Pero solo algunas son visibles Cruce principal de alcantarillados Bueno, aquí ya estuvimos Si recordáis Oráculo Tenemos otro problema ¿Y ahora qué? Dos caras ¿Dios? El antídoto O sea, el veneno Por desgracia Nada es tan sencillo Estoy en el colector principal De las alcantarillas Y parece estar contaminado Con titán ¿Por qué? ¿Qué pretende ahora? Lo investigaré Bueno Si, hombre Ah, ya encima tiro Hacia donde no toca Pero Dios Dale A esa bola Vale Lo que voy a hacer Es una cosa Vamos a ver Yo no tenía un batarang doble Ok, es el 6 Perfecto Pero con el 6 Lo puedo tirar también rápido O solamente tiro No Bueno, espérate Ahora me han vuelto A lanzar otra vez Bolas de estas Voy a estar más atento Porque me ha hecho Un nuevo desastre En un momento ¿Esto qué es? No sé ni dónde estoy A ver Batman Ubícate, colega Por aquí a lo mejor No tenían ni que haber ido Venga Vamos a ver Si era por aquí Bueno, bueno Estoy totalmente Un enemigo detectado Me habían salido dos Uno A ver si era por haberme acercado aquí Pues porque habían enemigos Sí, fijaros Uno Y dos No sé dónde los detecta Ah Allá arriba Cuatro Ok Bueno Vale Vamos a ver Qué narices Hacemos aquí Sistema este Aquí también habían varios trofeos Bueno Si los había No lo sé Porque no están Vale Y yo por aquí Por dónde voy Narices Ah, ok Por aquí Ahora sí que sí Aquí sí que habían trofeos Bueno, evidentemente Hay un enigma Como habéis oído El caso es que Ahí está Eso es Lo que yo quería hacer Bueno, pues eso El caso es que sí que hay enigma Porque En trofeos Porque al menos ya un enigma Ha salido Pero lo que me falta Serán los planos También de aquí Del alcantarillado Yo creía que entraban Dentro del tratamiento intensivo Pero lógicamente no Supongo que tendrá sus planos Independientes El agua con titán Parece corrosiva Pero no debería ser un problema Para el traje ¿Qué has averiguado? No sé si estás preparado Para esto No Pero adelante Joker está bombeando Todos los residuos Del proceso del titán A esa cámara Sirve como tanque De almacenamiento natural Y cuando está lleno Suelta el agua Al río Gota Normalmente No pasa nada Pero Pero esta vez Está lleno de titán ¿Cómo lo paró? Estoy en ello Vale Yo estaba preparado Por si acaso Lanzaba la verdad Pero no Vale Si no recuerdo mal Esta fue la salida Que tome la otra vez ¿Eh? Sí Pero ahora está bloqueada Por lo tanto Hay que ir para allá Ok Es verdad El trofeo aquel No pude cogerlo Pero ahora sí Porque ya tengo Un super lanzacabos Ni más de majo Ni más de chulo Así que nada Vamos a Cargarnos la vaina esta A ver que se amine este un poco Allí están aquellos Evidentemente que subir por aquí Según los planos que tengo archivados Hay tres alas de control La primera la tienes justo encima Las cerraré todas ¿Qué pasará si el titán llega hasta Gotham? No llegará hasta Gotham Evita que el Joker contamine el río de Gotham Me he unido para acá por si acaso había Algo Pero no se ve nada Así que Espérate ¿Tengo que ir? Sí, hacia allá ¿no? ¿Se ve? Sí Bueno, ahí hay otro trofeo Ah, quizás era cogerlo desde donde estaba O desde aquí también se puede Bueno, da igual Venga, voy a subir Ya los cogeré Los trofeos Otro día Aunque luego me da mucha pereza La verdad Pero bueno Vale, vale Por aquí quizás hay algo No, no hay ningún trofeo No hay nada Vale Se ve que tengo que romper la estructura Con el gancho Va a ser que a ellos se van a cagar a todos A la pata abajo cuando me la cargue Sí, ahí están Bueno Ese se va a comer una caída de las guapas Estoy aquí Pero vosotros ya Uno se lo ha comido No te muevas Te voy a estampar la cara contra el suelo Bueno, ahí hay un plano de mapas Usa de secretos Como veis Un mapa de los secretos Probablemente será el de esta sala El de las El sistema de cuevas Eso es Este no sé por qué me ha dado Porque lo voy a venir desde lejos Y he estado todo el rato igual que a este Y me vuelve a dar Y estoy dando todo el rato Al botón de De contraatacar Ahí Se ha quedado parado Madre mía Lo que me está costando Matar a tres Tío Joder Bueno Voy a coger el mapa este De los secretos Como veis Ahí están Tropecientos mil secretos Tengo que ir para allá Que lo usura la sala de bombas De oeste Y que lo usura la sala de bombas Este Perfecto Y como veis aquí Pues varios enigmas todavía Que me quedan por resolver Bueno ¿Qué es eso? Ventana de observación de tubería Pureza de agua A nivel aceptable Que no sé si Esto se puede hacer algo No se puede hacer nada Entonces no sé por qué sale inactiva Así no se puede hacer nada No, no entiendo Bueno Pues nada Vamos a macharnos por aquí Bueno aquí hay una cinta de entrevistas De poco no la veo No se puede hacer nada No puedo No se encuentran activos Vale Si alguien no pasa Hay que darle una lección Me debían Ya habéis oído Ya no va a matar ¡Tú! ¡Es el murciélago! Muy bueno Hay una caña ahí A tope Vale Hay dos caminos Supongo que uno conducirá Evidentemente al este Y otro al oeste Y hacia adelante De momento no puedo ir Aunque se podrá ir Por lo que se ve Así que bueno Primero por acá Por aquí hay un acertijo Si no recuerdo mal Ah vale Ahí arriba Supongo que será Evidentemente pared Ahora de estos habrá muchos No solo los que yo Ya me dejé por el camino En los anteriores vídeos Vamos a entrar aquí A ver que nos encontramos Seguro que presos A ver el plan ¿No? ¿O qué? Si No hay Está bastante bien No hay tantos Pero bueno Primero a ese Unto la cabeza Y nos vamos Para abajo Me van a enganchar El cuchillo También a tres golpes Heídos El colega Quiero acabar Si puedo con este No Me va a dar Vale Bueno Me centro Porque Si no Aquí puedo Estar la cosa muy chunga Vale Dios ¿Qué ha sido esto? Vale O sea Si me voy hacia los lados Aquello Sale cada cierto tiempo Vale Vale No me ha faltado Aquí la profe el arma PUS Esto No tiene No tiene Buen Buen camino Por lo que se ve Vamos Bueno Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Gente No No me veo No Me van a limpiar Contraatacar 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 Mierda Vale Estoy a un golpe Y contraatacar Si un golpe ya me queda el de los cuchillos Macho Vete de aquí No contraatacar No contraatacar Contraatacar Le estaba dando Dios Dios Ah que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Vamos a intentarlo Se guardó arriba Si no me equivoco No hay gárgolas Es que también fui muy a lo loco Pero bueno Está difícil el asunto Lo que voy a hacer va a ser Bueno espérate Con el secuenciador A distancia Mira si que puedo controlar aquello Aquí Perfecto Así ya no me pegará el golpe La estructura esa Vale Me han visto Pero No me importa La primera bomba Ya está inutilizada Bien Ya solo quedan dos Oh Vale Me está dando Me está dando Quítate 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 Que no No quiero Bueno En principio Creo que podría alargarme A ver si esto está hecho Podría alargarme Hacer otro lado Pero bueno Intentar Meter la escaña No Solo por revancha Aunque ya tengo menos Pero bueno Vale Vamos para allá Vale A aquel le he pegado Al batarrán Y no había pillado El arma O sea No lo había intentado No sé Pero bueno Voy a intentar Acabarlo rápidamente Ahora por el De la porra Bueno no sé Lo que acabo de hacer Con este Otra vez Intentaba darle El tema De 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 la capa Bueno Mierda Aquel le llega Rápido Es que No me di cuenta Pasa tiempo Nadie aquí No me da tiempo Va La cosa está mucho mejor que antes De acuerdo Eso sí Como veis Incluso con armas Disparando negados por tres No me han quitado Tanta vía como antes Antes jugué muy mal La verdad Había un acertijo Por no sé dónde ¿No? ¿Era aquí? No sé dónde Está el acertijo La verdad A lo mejor Era ahí arriba Pasando de lado Efectivamente Vale No era un acertijo O tal Sino que era simplemente Pues la La cinta de entrevistas Así que bueno Voy a cogerla Cocodrío asesino La última Perfecto Ya están todos Ahí está Como Cash perdió la mano Por aquí no había también otro acertijo Creo Ah no Por aquí no hay Es cuando entré a la sala Perfecto ¿Dónde está? Aquí Bueno Vamos a ver Aunque pude Desactivar las bombas Desde lejos En el otro No sé si aquí podré No sé si aquí podré Digo Madre mía Qué locura Está todo Lleno de gente armada Y bueno Creo que esto va a durar muchísimo Lo vamos a dejar aquí De acuerdo Así que Vale Dejo el capítulo aquí Y el próximo día Pues hago todo esto ¿Vale? Pues nada Hasta el próximo capítulo Un saludo de ErnilHD Hasta la próxima